Una promesa de un futuro mejor, básicamente sin nostalgias y sin utopías, pero es de un mundo mejor la promesa, donde la cultura tenga un rol importante. Es un proyecto de largo recorrido, es un proyecto que tiene más de una década de trabajo desde sus inicios y que ha evolucionado mucho desde el principio. Pero el origen está en la anterior crisis, la llamada crisis financiera y económica de 2008, y en cómo repercutiría en los contenedores de la cultura nacidos de una transformación. Eso me interesa mucho a mí, me interesaba entonces, me sigue interesando ahora y sigue suscitándome muchas preguntas interesantes que resolver de manera creativa. Entonces yo me preguntaba qué pasaría con aquellos contenedores nacidos de una regeneración importante del espacio urbano y qué futuro tendrían en una coyuntura económica desfavorable. Yo empecé a construir un archivo de espacios que antiguamente tenían una función distinta a la que les dio la cultura posteriormente, luego de ser transformados. En este espacio tenían cabida lugares, edificios, entornos con un origen diverso. O sea, podría ser desde una fábrica hasta un hospital, pasando por un cuartel militar o cualquier otro tipo de instalación funcional. Con el paso del tiempo y después de que yo realizase un proyecto de temática muy parecida en Roma, como artista residente de la Real Academia de España en Roma, allí entré en contacto con Begoña Torres, que fue comisaria de este proyecto en sus primeros momentos y ambos decidimos centrar el archivo en aquellos de origen netamente industrial. Como este, como Tabacalera, una fábrica que en un momento dado se quedó obsoleta porque el modelo productivo en el que tenía sentido dejó de existir, fue abandonada y tiempo después es recuperada para la cultura, o sea, con usos y con fines de tipo cultural. En eso decidimos concentrarnos y eso es lo que puede verse en esta exposición, un amplio abanico o una selección de estos espacios de origen industrial que han sido reconvertidos en instituciones culturales dedicadas a la promoción de las artes visuales y el pensamiento contemporáneo. Hay espacios de todo tipo y hay representantes de 16 países europeos, más de 60 ciudades europeas. Y en total, este archivo de lugares de origen industrial lo componen unos 125 instituciones. O sea, la ruina de lo industrial y la promesa de lo cultural. Esos son los dos polos que generan tensiones y, digamos, concomitancias dentro del proyecto. Yo creo que recuperar estos espacios desde la cultura sirve para preservar la memoria de una sociedad que ya no existe, de un modelo productivo que está extinto. Estos espacios no dejan de ser vestigios arquitectónicos de un modelo en desaparición o que ya prácticamente ha desaparecido. Yo me lo planteo de esa manera. Por un lado, yo quiero sumergir al visitante en un dispositivo sensorial que lo suspenda en el tiempo histórico de alguna manera y donde todas las obras estén íntimamente relacionadas con la propia arquitectura interior de Tabacalera. Eso es lo que ocurre en estudios, o lo que yo pretendo que ocurra allí. O sea, yo quiero que tú entres y te vayas a un limbo temporal, a un lugar en el tiempo indefinido, donde el pasado está muy presente, pero donde también, por medio de los dispositivos tecnológicos y por cómo están ideadas las instalaciones y el recorrido, tú estés claramente en el presente, en la contemporaneidad. Es lo que esperaba y en algunos aspectos es más de lo que esperaba, por lo cual estoy muy agradecido y estoy, digamos, sorprendido entre comillas. No estoy sorprendido porque esté rodeado de un equipo de profesionales que trabajan súper bien. No, eso no me sorprende, de eso estaba seguro. Pero no deja de ser, o sea, es un trabajo de largo recorrido, son diez años o más de diez años de visitas, de viajes, de recopilación de material y de análisis del material y cuando finalmente toma forma físicamente, pues realmente, incluso a mí me abruma, a mí me parece que es muchísimo trabajo y que está bastante maduro. Yo lo encuentro, claro, diez años dan para mucho pensamiento, mucha reflexión y mucha recomposición de la idea original y de tus metodologías de trabajo. Entonces creo que está en un punto de maduración donde todo está bien afinado, donde nada desafina, todo está integrado y plantea un diálogo que creo que es potente y espero que sea útil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!